¡Suscríbete al canal! ¿Vale? Al estilo Nuclear Throne Me lo he comprado en hace cuantos de Steam porque fue cuando empecé a jugar Nuclear Throne Y dije, a ver si este es mejor Y dije, vamos a probarlo, es muy bonito, tío Es como de patos, creo Normal, jugué una partida normal en el nivel de dificultad elegido Semilla, no, normal Estoy jugando con mando, ¿vale? Aunque seguramente Con teclado y ratón sea mejor Pero bueno, como no me deja ¡Ey! Un pato, un guarnito rinco ¿Esto qué coño es? Gallenita ¡Hostia! ¡Una caja! Conoce a los personajes Ah, mira, pato, un guarnito rinco Azulillo, pollo Y loro Llobizna, al estar en un segundo sin disparar, recarga tu arma y la prepara para el próximo disparo tres veces más rápido Tu arma tiene 50% menos de alcance Proporciona botín adicional al matar ¡Eh, eh, eh, con pato! Primero Cambia el control Nah Posiblemente sea mejor con teclado y ratón, ¿no? Al estilo Nuclear Throne ¿Eso es el arma? ¿Esto qué es? Lanza envenenada Reduce la velocidad de recarga y la cadencia de fuego un 40% ¿Y por qué me quiero llevar esto? A ver, no me estoy enterando de nada, un momento Artefactos, lanza envenenada Reduce la velocidad de recarga Y la cadencia de fuego un 40% Ataco más rápido, pero me reduce la velocidad de recarga ¿Esto qué es? Esto es la tienda, supongo ¿Qué he hecho? Muñeco vudú Reduce un 10% la vida de todos los enemigos A partir del siguiente nivel Los enemigos no te vayan durante 5 segundos Después de salir de la trampilla A ver, ¿qué me traes al próximo? Ah, le doy un artefacto y él me da 2 Creo Esta arma es muy mala, ¿eh? ¡Ay! ¿Me he hecho daño? Ahora sí me he hecho daño ¿Cuál es mi vida? Ah, 3 de 5 No tengo monedas, ni bombas, ni llaves ¡Eh, corazoncito! ¡Qué bonito! Pinchos ¿Es una ficha? Al recibir daño sueltas las monedas que hayas recogido ¿Y por qué querría hacer eso? ¿A cambio de qué? Vale, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vale, tengo que familiarizarme con los enemigos Me queda una dura tarea de familiarización con los enemigos Ya está, solo tienes el joystick derecho para apuntar El izquierdo para moverte Y R1 para disparar ¿Qué es esa pelota? ¡Un bichillo dorado! Toma, vamos ¿Eso no sé qué era? Hay dos subidas ¿Cuál cojo? ¡Eh! ¡Armas nuevas! Cañón de plasma Balas 1 Daño 2 Recarga 0,6 Distancia 200 Pero si ya no entiendo nada Mini cañón de cristales 1 más 1 Daño 2 Recarga 0,8 Distancia 100 Este es mejor, ¿no? No sé cuál es mejor, ¿eh? ¡Eh! ¡Otra trampa! O sea A ver ¡Ah! ¿Tengo que entregar los artefactos al tío de arriba? Pierdes todas tus monedas permanentemente No entiendo Pero ¿por qué me...? ¡Ah! Puede ser Que tiene un perjuicio negativo Hasta que se lo entregas al tipo de arriba, ¿no? La lógica me dice eso Esto es un boss, creo, ¿eh? Tritón 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 ¿Qué toca hacer? Vale ¿Y cómo le va a ir, tío, ese ataque? Qué lento carga, coño ¡Ay! Me falta un hit Vale, tiras cosas Qué falso, coño Pero bueno ¿Esto qué es? Inflige cinco daños a cada enemigo cercano y a ti Reluce la mitad del tiempo de desaparición de las monedas y los corazones Otorga cierta probabilidad de que haya menos enemigos en niveles bloqueados Y te permite deslizarte rápidamente y esquivar las balas Ah, no puedo llevarme más cosas ¿Y cómo utilizo eso? No entiendo No sé cómo utilizarlo, ¿eh? Le falta un poquito de frenetísimo, yo creo, ¿eh? Es bonito de narices el juego, ¿eh? Pero igual le falta un poquito el frenetismo, ¿no? ¡Bobo! Vale, ¿qué tengo? Tengo artefactos ¿Solo puedo tener tres? Reloj roto Fiambrera Cierta probabilidad de que haya menos enemigos Está guapo, ¿no? ¡Eh! ¿Qué he hecho? Ah, activa la pluma, ¿no? Ah, mira ¿Qué es eso? Te persigue un letal fantasma en cada nivel ¿Aquí puedo entrar? No tengo llaves Tengo que si el fantasma me toca, me guanchotea Si me toca, me guanchotea, ¿no? Vale Y se lo doy a este Cupón 30% de descuento al comprar armas en la tienda ¡Vámonos! Aumenta el probabilidad de conseguir más objetos 10% de velocidad de recarga y cadencia de fuego Menor tiempo de desaparición de monedas Pero mayor probabilidad de recibirlas como botín ¡Ah! Entiendo O sea, los artefactos son cosas malditas Cosas malas Que tienes que llevarlas a la tienda Y en el camino Pues te dan perjuicios Balas 1 Daño 3 Recarga Distancia ¿Qué es esto? Cañón de ácido Me gustaría comprarme otra arma, ¿eh? Claros Los artefactos te dan perjuicios Hasta que los entregas en la tienda Eh, pues no me disgustaba el rayo, ¿eh? Aunque Esta no es mala, ¿eh? Mi moneda, bobo ¡Ay! ¿Y el fantasma ese? No Eh, boss Quita, coño ¿Esto qué es? Carambola Coño No entiendo ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha matado? Coño Zona, cementerio, torneo desbloqueado Personaje pingüino desbloqueado No sé cómo me ha matado Espera Bueno, sí Va a ser con el pato, ¿eh? Lo que quiero probar No, espérate Voy a probar a jugar con mando y teclado A ver si es posible Opciones Controles Sin ratón, sí A ver Vale Pero ¿Por qué no me deja utilizar el... Historia Normal ¿Por qué no me deja utilizar el ratón? ¿No se puede jugar con teclado y ratón? No me deja utilizar el ratón ¿Pero qué coño le pasa a este juego, tío? Opciones Controles Sin ratón Ah, vale Desactivo el control mediante el ratón Y utilizo el teclado para apuntar Mira Vale Historia Normal Quiero probar el nitorrinco ahora, ¿eh? A ver si me deja utilizar ahora el ratón Es que va muy raro Ahora Vale, gracias Vale Me gusta mucho más así Me gusta mucho más así, ¿eh? ¿Qué tengo? No tengo nada Y el arma a este tío, ¿qué hace? Vale Así es infinitamente mejor que con el puto mando, ¿eh? Esta clase de juego con teclado es terrible, ¿eh? Con, perdón Con mando es terrible, tío O sea, pero es igual que el Isaac No puedo jugar al Isaac con mando Me parece tan incómodo Ah, que está ahí invisible el cabrón Eh, puedo entrar Tenía una llave A ver ¡Cofre! ¿Qué es eso? Reduce tu cadencia de fuego Tu velocidad o el daño del arma Al entrar en el siguiente nivel Vale, es un artefacto, ¿no? ¿Tú lo que has bloqueado, Indy? ¿Eres tú? ¿Esto qué es? Ah, es un corazon ¿Qué es esto de aquí arriba? Ha bajado el daño, creo, ¿eh? Esto es la tienda, ¿verdad? Entonces llega, se lo das a este pingüino Y se toma esa mierda Y me da dos cosas tope guapas Me da tris Sandwich Añade tus peces actuales Tus peces máximos Pero no más de tres ¡Olé! Otroga cierta probabilidad De que tus peces no se reduzcan Al sufrir daño ¡Olé! Dos peces máximos Dos peces ¡Joder! Me acabo de hinchar a vida Arma aleatoria ¿Qué es esta arma? Hostia, pues hace bastante daño esto, ¿eh? Vale, el tritón es facilito Baiteado, puto Vale, el cuervo no acepta artefactos de nadie hasta la próxima zona Una llave Puedes transportarte a la trampilla No 10% de velocidad de recarga y cadencia de fuego Poco daño esta arma, ¿no? ¡Qué guapo el cementerio! ¡Eh, eh, 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 el gusano este Dios, que golpe me ha dado Vaya os... Me ha reventado, eh El tigre ese O lo que sea, coño Vale, tienda Entiendo que esto es la tienda, ¿verdad? Uh, me va el tesoro Otro que se da probabilidad de encontrar más botín Una moneda al sufrir daño 25% de probabilidad de perder un corazón Al recibir daño 25% de probabilidad de perder un corazón al recibir daño Ah, la bala rebota No puedes disparar durante 5 segundos Después de sufrir daño Me gusta mucho la mecánica de los objetos malditos, eh Joder, macho Me gusta, me gusta esa mecánica Me lo va a llevar, eh ¿Qué es esto, gente? ¿Qué es este medidor? A ver, entiendo que estas llamas me hacen daño Ay... Eh, cuidado ¿Qué es esta estatua? ¿Qué es esta estatua? Nos lanza envenenada Hay demasiados enemigos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué? Ah, lo he tocado y me ha reventado, ¿no? Joder Vale, dinero No puedo entrar ¿Por qué? Si tengo... Ah, vale, no me quedan llaves Mierda Ahora viene el bot Cuidado el huevo, eh Ataco hiper lento, tío Encima viene el boss que no sé pelear O sea que no... Este boss me mató antes Me va a matar otra vez, ¿verdad? Que tira como unos boomerangs, creo Ah GG, ¿no? Bueno Qué lento ataco, por Dios ¡No! Eh, había un boomerang que era como dorado ¿Por qué? Vale, es facilillo este boss, ¿no? ¿Ves? Ese último boomerang ¿Por qué es como dorado? ¡Ay! ¡Qué más rápido! Es más rápido Vale, la siguiente te muere Si no me matas ahora Por favor, no me mates Toma, ni me toca Bobo Vale, ¿qué es esto? Activo un escudo protector contra los proyectiles 35 segundos Recuperación Ah, pero esto es el... No es malo, eh Llevo invisible No hay puertas cerradas ni secretas a partir del próximo nivel Si te queda solo uno de vida Tu arma implica el doble de daño Uh, qué guapo Eh, ¿qué es rojo y amarillo? Amarillo ¿Qué? No puedo disparar, coño Ah, era el huevo de la trampilla, ¿no? Vale, mi arma debería ser el doble de daño ahora Hay tienda, ¿no? Esto es la tienda, creo Vale Cuatro artefactos le he dado Cabrón Estetoscopio Duplica la probabilidad de conseguir más corazones como Bodin Atrae de forma pasiva los corazones y las monedas hacia ti Otro caso de probabilidad de que el disparo de tu arma provoque el doble Inmunidad al ácido Llave Una moneda al sufrir daño Una bebida máxima si compras las tres armas en la tienda en una misma visita No me da el dinero para todo Lanza explosiva Bala uno, daño cuatro Blaster morado grande Balas uno por tres, daño dos Cañón de materia oscura Vamos a probar este, a ver Cañón de materia oscura Cuidado el huevo, eh Ah, no, que ya no está el huevo, es verdad Hostias Hostias, lo que pega a esto, ¿no? Loco Voy mamadísimo con esta arma ¿Por qué es la arma más barata? Si es la mejor Hola No tengo nada, ¿no? Sabes que colecciono artefactos Nada, me he quedado esta arma, está rotísima Por cierto, ¿qué es este hielo, gente? ¿Habéis jugado alguna vez a este videojuego? Mierda Me da muchísima vida, eh No sé qué he cogido ¿Llaves? Vale No sé qué es el medidor ese, eh No tengo ni idea de qué es ese medidor Hago tus muertos, pisados Ha sido ese golpe Buena ¿Qué es esto? Si es el problema De que haya menos enemigos Ah, vale No sé qué es el medidor Te lo prometo Salto Esta arma es increíble, tío ¿A gravitaciones secretas? En plan con bombas y cosas así Soy immune al ácido Es verdad Fangoso Dos calaveras No me gusta No me gusta este bot Dios, qué difícil es darle Qué difícil es darle Coño Joder Ah, no es difícil El tío va hacia donde estuve yo Ah, no es difícil Coño Musco brillante Tres segundos de tiempo de visibilidad Del indicador de puertas secretas El escudo Qué guapo, ¿no? ¿Qué es eso, coño? Me sueltan un montón de vida Logra es bloqueado Explorador Explorador ¿De qué? Me han pegado Ah, esto es una sala secreta, ¿no? ¿Qué es esto? Coger a todos los enemigos Activos en tres segundos No Prefiero desplazarme Joder Con las pelotas Por Dios Qué asco No hay visión, hermano ¿Cómo vas a poner eso? Eh, sale secreta, ¿no? ¡Quieto! Vale, tengo ahí una entrada Otra entrada Y otra entrada ¿Qué arma es esta? Compresor ¡Ey! ¡Me la ha quitado la otra! ¿Por qué me la quita? ¡Déjame elegir! Vale, he perdido la partida Me la ha quitado No me jodas O sea, directamente te la quita Vete a la mierda, coño Vete a la mierda Qué asco No me gusta eso, ¿eh? Eso no me ha gustado un puto pelo Suena lago largo Suena mazmorra Personaje gaviota O sea, si coges un arma Pierdes la otra O sea, no es que se quede en el suelo Sino que la pierdes Eso no me gusta, ¿eh? No me gusta un puto pelo Pero oye Me parece muy divertido Hacemos una pequeña serie Está muy guapo, ¿eh? A ver los personajes Gaviota tiene un arpón Y el pingüino Cañón de nieve Probabilidad de clonar A los enemigos que mates Al intercambiar artefactos Consigue un corazón adicional Por cada dos unidades de riesgo Eso tengo que entenderlo bien Lo de las unidades de riesgo No me lo ha explicado nada Al juego No sé lo que es Es muy divertido, tío Hacemos una pequeña serie Nos vemos en el siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.